La Plaza Vicente Espinel en Sabinillas acogerá el 22 de diciembre una velada navideña en la que habrá diversas actuaciones. Este evento también contará con juegos populares, puestos de artesanía y degustación de tortas fritas. Para el próximo 22 de diciembre la Delegación de Cultura y la Escuela de Música de Manilva han organizado una velada navideña en la Plaza Vicente Espinel de Sabinillas a partir de las 6 de la tarde. En este enclave se colocarán puestos de artesanía, habrá degustación de tortas fritas y juegos populares a partir de las 4 de la tarde a cargo de Hidroesport. La música estará muy presente en este acto con la participación del coro y la coral de la Escuela Municipal de Música de Manilva, el coro de música vocal Santa María de los Remedios de Estepona y el de las Palmeras del Tesorillo. También actuará el coro rociero Ciudad de San Roque y la parranda de Manilva y la Juventud Manilveña, además de la Escuela Municipal de Danza de la localidad. Eva Galindo, delegada de Cultura, anima a vecinos y visitantes a participar en esta jornada típica navideña.